Desde la semana pasada nosotros pudimos tomar conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública nueve muestras PCR, de las cuales cuatro salieron positivas y las cinco negativas. También el día viernes se remitió un paciente desde la comunidad de Cooperativa Lenta, fue remitido hasta la casa asistencial del IES en la ciudad de Cuenca, el paciente era asegurado, donde el día lunes en la tarde, el lunes en la noche, se nos confirmó que la persona era también positiva. Al momento dentro de la parroquia están los cinco casos, hemos podido ya establecer un cerco epidemiológico y obviamente las personas que habían estado en contacto las tenemos catalogadas como sospechosos de COVID. 26 personas, efectivamente las cuatro personas que están aisladas y están dentro de nuestra parroquia, se encuentran estables de salud, no han tenido complicaciones mayores y obviamente el personal de salud está facilitando las medicinas, el gobierno parroquial estamos facilitando lo que son los alimentos de primera necesidad para acompañar a estas personas y asimismo a las personas que están aisladas, facilitándoles todo el tema de comida y obviamente con Policía Nacional y Jefatura Política, que son agentes de control, se están realizando los operativos nocturnos y asimismo en el día para que estas personas no salgan. El quinto paciente que es de la comunidad de Lentag, sabemos oficialmente por los médicos del IES en este caso, de que la persona se encuentra entubada, se encuentra en estado con pronósticos reservados. La discreción en torno a las personas que están achavezando esto, en torno al nombre de ellos exactamente, pero desde el COPAE parroquial hemos decidido establecer y sectorizar por comunidades a la parroquia y asimismo ir ya estableciendo la presencia de COVID en que parroquia está, no con el afán de alarmar a la gente, sino al contrario, de llamar a la cordura, de llamar a la corresponsabilidad y evitar más contagios. Dentro del país, de la provincia, de nuestro cantón y de la parroquia, se presentó un relajamiento total en la población, pensando y malinterpretando que un semáforo amarillo nos está ya prácticamente liberando del COVID cuando no es así. Un semáforo amarillo representa más responsabilidad, más corresponsabilidad de cada ciudadano. Y aquí coincidíamos con todos los compañeros en un punto en el que el COPAE cantonal también nos dio luz verde de volver al toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Lo mismo, hacer más rigurosos en los controles y comenzar ya a sancionar como se debe a cada una de las personas que están infringiendo el toque de queda y, asimismo, que infringe en el consumo de bebidas alcohólicas y otros estupefacientes que se pueden estar dando. Hay varias personas y varias familias que se están reuniendo en lugares privados. La policía y las autoridades de control no pueden ingresar ahí, pero se plantea desde acá y se exhorta al municipio de que por esta emergencia se cargue esta multa al número del predio y se lo cobre en alguna de las actividades que este ciudadano o estas personas que están infringiendo al momento de hacer algún trámite dentro del municipio se cobre esta multa y así garantizamos de que estas reuniones y estos deportes clandestinos que se hacen lo sigan dando. Pero Dios no quiera que mañana o pasado más personas contraigan la enfermedad y que nuestro centro de salud, nuestros médicos, ya no puedan dar alcance ni podamos llegar con medicinas a cada uno de ellos, se nos va a ir de las manos y con el dolor del alma nos tocará esperar lo peor.